Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Llegamos al séptimo y último día de análisis de las Tierras Salvajes del Drain, la nueva colección de Magic, que sale el 5 de septiembre en Magic Arena, 8 de septiembre en Magic Físico o Presencial o como lo queráis llamar. Y bueno, una colección que me ha gustado muchísimo, me parece muy muy bonita, la colección muy bien diseñada, la verdad, la hemos disfrutado un montón. Hoy llegamos al final de este largo camino, que es posible que tenga una pequeña continuación, mañana lo veréis. Estad atentos mañana que a lo mejor hay una continuación, no sé qué puede ser, por si no lo sabéis, sorpresas y... A lo mejor lleváis una sorpresa, que no los conocíais. Bueno, no me enrollo más, hoy vamos a ver ya lo que nos falta únicamente, que son los artefactos y las Tierras. Ya sabéis que no he visto ninguna de las cartas de la colección, las estoy viendo, leyendo por primera vez aquí con vosotros. Bueno, casi todas ellas. Hay alguna que sí que he visto, porque hace un par de semanas hicimos una revisión de los primeros spoilers que fueron anunciados hace un par de semanas, pero no he vuelto a ver nada más, así que prácticamente todo va a ser una experiencia nueva para mí, para vosotros también supongo, para la mayoría de vosotros. Así que vamos a disfrutarla juntos en comunidad. Voy a dar mi opinión sincera, humilde, subjetiva de lo que me parece cada una de las cartas, intentando ser positivo, sacando lo mejor de cada una de ellas, porque al fin y al cabo es lo que es Magic, ¿no? El Magic es un juego para disfrutarlo y para intentar sacar valor de cualquier pequeña cosita que nos ofrece. Vamos a hacerlo allá a tope, vamos a centrarnos sobre todo también en estándar, es el formato del cual más jugamos aquí en el canal, y en el cual me voy a enfocar ahora a hacer análisis, pero bueno, si puedo hablar de algún formato más antiguo, dar alguna opinión o en formato limitado también, que es muy interesante para mucha gente, pues bueno, también lo haré sobre las cartas que vayamos viendo a continuación. Y por supuesto, pido disculpas por adelantado si leo mal alguna carta, cosa que va a pasar seguro, porque hasta la común más random de hoy en día en Magic tiene 10 líneas de texto y es muy fácil cometer algún tipo de error leyendo, sobre todo queriendo ir rápido para que los vídeos no se alarguen demasiado y aún así se alargan una barbaridad. Así que pido perdón por adelantado porque va a ocurrir seguro que algún texto leeré mal, dado que son miles y miles de líneas de texto las que voy a leer durante los próximos minutos. Así que venga, no me di la tomas en el tiempo, vamos a comenzar a hablar de la primera carta, que por cierto, bruto de jengibre, es una reedición de una carta que salió en el Trono del Drain, la colección original que salió hace tres años, si no me equivoco, ¿verdad? En Magic. Y volvemos en esta colección en las tierras salvajes del Drain a dicho plano. Y el bruto de jengibre es una carta que vio juego en su momento, así que en esta ocasión también verá juego, supongo. No es que viese muchísimo juego o que la carta sea súper buena, pero tiene tantas pequeñas cositas a su favor que al final acaba encontrando algún mazo que la quiera. Para empezar, es un artefacto barato, de coste 1, es golem, es comida, hay sinergias con tipo de criatura comida o con cosas de tipo comida. Tiene prisa y es un 1-1 por 1, o sea, es decir, son cosas y cosas a su favor que juegan muy positivamente para ella. Puede ganar algún tipo de inbloqueabilidad, además la puede sacrificar para ganar vidas, o sea, es decir, tiene tantas pequeñas cositas que sumadas todas siempre hay algún mazo que la quiera aprovechar y es lo que pasó en su momento en estándar y supongo que este año en estándar pues también pasa lo mismo, algún mazo la jugará y la veremos de vez en cuando en las mesas de juego. Caldero de almas de Agatha, por 2, es un artefacto legendario, cuidadito que esta es una mítica, puedes usar mana como si fuera mana de cualquier color para activar habilidades de las criaturas que controlas, vale, de momento no se justifica el pagar 2 de mana por este artefacto, pero tiene 3 párrafos con un montón de palabras. Segunda párrafo, las criaturas que controlas con contadores más 1 más 1 sobre ellas tienen todas las habilidades activadas de todas las cartas de criatura exiliadas con el caldero de almas de Agatha. Vale, entonces, da habilidades múltiples a criaturas con contadores más 1 más 1 basándose en criaturas que exilia el propio caldero con su habilidad que puede activar una sola vez por turno y consiste en girarla, exiliar una carta objetivo de un cementerio cuando se exilia una carta de criatura de esta manera pone un contador más 1 más 1 sobre la criatura objetivo que tú controlas. Ah bueno, y ella misma pone contadores, exilia cartas y pone contadores más 1 más 1 sobre criaturas tuyas que ganarán las habilidades de las criaturas que hayas exiliado con el propio caldero de almas de Agatha. Una carta curiosa y peculiar porque primera habilidad, la primera habilidad hace referencia a temática de maná, segunda habilidad hace referencia a temática de habilidades de criaturas que tú poseas, ¿no? Y tercera habilidad es exiliar cementerios, o sea, como que hace 3 cosas totalmente distintas y creo que ninguna de las 3 cosas es muy destacable. Es una de estas míticas que pasa sin pena ni gloria que no llega a ver el juego, nunca me da la sensación, ¿verdad? Porque su habilidad de exiliar cartas, exilia una por turno solamente, que sí, que puedes poner algún contador más 1 más 1, creo que es una carta decente para el limitado, obviamente es una mítica, el limitado tiene que brillar de alguna manera para muchas posibles cosas, ¿no? Como asentar bases de maná, dar habilidades a criaturas, dar contadores más 1 más 1, exiliar cartas de cementerios, pero creo que para estándar no pasa el corte, creo que todas las cosas que hace por separado son flojas y juntas tampoco hay sinergias, no hay mucha sinergia entre ellas, suficientes como para justificar que esta carta se llegue a jugar. Corona de invierno de Gilda, por 3, artefacto legendario, raro, pagas 1, lo giras, gira un acreedor objetivo y te cuesta no menos activar esta habilidad durante tu propio turno, o sea, durante tu turno es gratis activar la habilidad, durante el turno del rival hay que pagar 1, ¿vale? Es un giracriaturas que en construido no es precisamente lo más destacable de una carta. Y luego puedes pagar 3 y sacrificar la corona de invierno de Gilda para robar una carta por cada criatura girada que controlan tus oponentes. Pues ya lo he dicho en los días previos, en los días previos han salido muchas cartas que giraban otras cartas, y he dicho, eso de girar criaturas y eso es una temática más para limitado que para construido, y es un poco lo que pasa a esta corona. Es muy posible que no gires criaturas, que el rival no tenga criaturas, que, yo qué sé, mil factores se ha tenido en cuenta, y luego hay que invertir bastante mana, 3 para jugarlo, 3 para activar su habilidad y sacrificarla y para robar alguna carta. ¿Cuántas criaturas crees que va a tener el rival? No merece la pena, es una inversión de mana muy grande para efectos muy pequeños para estándar. Obviamente en limitado, como pasa con todas las razas y todas las míticas, pues parece bastante jugable, de hecho en limitado es mejor incluso. Últimamente me está pasando mucho eso y es, bueno, una tontería. Seguimos vivos, ¿no? Sigue todo funcionando, sigue corrando, vale, perfecto. Cámara de coleccionista, por 2, artefacto, cuesta 2, girarlo para activarlo, robas una carta, descartas carta, creas ficha de tesoro, es decir, es un acumulador de mana. Pero vuelvo a lo de antes, costes un poquito altos yo creo, hay que pagar 2 para jugarlo, otros 2 para activarlo, es una inversión de mana grande para robar, descartar y crear esa ficha de tesoro. Desde luego como acelerador de mana no es de los mejores. Vale, voy a hablar de las partes positivas de la carta. Aunque tiene un coste de mana muy alto y yo creo que no es suficientemente bueno para estándar, porque es muy lento el proceso para que sea aprovechable, sí que es cierto que las dos habilidades son buenas, robar, descartar, mejora la calidad de tu mano, genera sinergias de cementerio y crear ficha de tesoro, es rampeo, es aceleración de mana. Entonces tiene muchos factores positivos, pero creo que es un poco lento para estándar, no creo que vayamos a ver esta carta en estándar. El limitado, muy buena por cierto. El ferrorrisco, por 2, artefacto legendario que da mana, vale. Hacía años, varios años, bastantes años de hecho, ¿no? Que en estándar no teníamos un acelerador de mana que costase 2, ¿vale? A partir de aquí, pues esto cambia un poco el paradigma de estándar, ¿vale? Porque ahora todos los mazos de cualquier color pueden acceder a jugar un acelerador de turno 2 que les permite jugar cartas de coste 4 en el turno 3 o de coste 5 en el turno 4, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto, como digo, hacía muchos años que no ocurría. Los aceleradores de mana que hay en estándar en los últimos años son de coste 3, los que son artefactos, quiero decir, los de mana genérico que puede jugar cualquier color. Entonces tiene una pequeña pega, que es legendario, de modo que no puedes acumular varios el ferrorrisco en mesa, ¿vale? Y además tiene un extra, vamos a ver si es bueno o es malo. Siempre que una criatura legendaria entre al campo de batalla bajo tu control, hay muchísimas criaturas legendarias en estándar, bajo tu control, puedes hacer que el ferrorrisco se convierta en un artefacto equipo legendario llamado fuego perpetuo, o sea, deja de ser el ferrorrisco y pasa a ser fuego perpetuo legado de héroes, lo cual es un poco extraño. Pero bueno, hay que ver la carta como que es un acelerador de mana muy bueno, que además tiene un extra. Al convertirse en equipo, se equipa por 3 y da más 3 más 3, perdiendo las otras habilidades que tuviese. Entonces, como digo, es una carta que rompe un poco el paradigma de los aceleradores de mana incoloros o genéricos de coste de los últimos años y creo que va a haber bastante juego. O sea, no puedes llevar 4 copias del ferrorrisco, pero sí un par de copias de él, porque es legendario, es una de las pequeñas pegas que tiene, claro que cuando te estorban las copias múltiples lo conviertes en equipo y a lo mejor lo puedes aprovechar de alguna manera. Buena carta que va a haber juego seguro en estándar, lógicamente el limitado es muy muy buena. Y continuamos con la siguiente carta, farol guía de almas. Por 1, artefacto, cuando entra en juego, exilas la carta objetivo de un cementerio, lo giras, sacrificas el farol guía de almas, exilas el cementerio de cada oponente y pagando 1, lo giras y lo sacrificas, robas una carta. Ahora, es la primera vez que sale esta, es que ha habido varios artefactos en la historia de Magic de coste 1 que hacían cosas similares a estas, pero todos hacían alguna pequeña cosa distinta, ¿vale? Parecidas a estas, pero distinta. Entonces yo no sé si esta es una reedición o si es nuevo completamente, estoy un poco perdido. Me suena que sí, me suena que es una reedición. Farol guía de almas me suena bastante el nombre, los tres efectos me suenan bastante y es una buena carta contra cementerios. Así que una carta como suele ser habitual para banquillo, no se va a jugar de base en principio prácticamente en ningún mazo, aunque se puede jugar de base porque como lo puedes ciclar, o sea, pagas 1, lo giras, lo sacrificas, robas una carta, no te has estorbado y no has perdido carta en el proceso. Entonces, a veces incluso este tipo de artefactos se ven de base en ciertos mazos que juegan artefactos o les sale rentable, sacan sinergias de dichos artefactos. Es una carta bastante buena y que verá juego seguro. Guía espanta pájaros. Por 2 es un 2-1 con alcance, es decir, puede bloquear criaturas voladoras, pagas 1 y da mana de cualquier color, es decir, lo que llamamos filtrar mana. Convierte un mana de un color en otro color. Activa esto solamente una vez por turno, ¿vale? Genera mana de cualquier color solamente una vez por turno. Es una carta que para construido es muy mala. Por 2 es un 2-1 alcance, no es suficiente para que sea jugable en construido. Filtrar mana tampoco, porque en construido tienes una base de mana tan buena, en estándar, con tantas tiras dobles y triples que te da igual. Además solamente lo puedes activar una vez por turno, pero bueno, es una carta que para limitado está bien. Para limitado es una carta que rellena la curva de mana, por 2 es un 2-1, bloquea voladoras, y si tienes sobre todo en limitado un mazo de muchos colores, pues bueno, puede ayudarte a poder jugar las cartas. Manzana tentadora de Riet por 4, artefacto legendario que es comida, por eso aquí abajo del todo veis que puedes pagar 2, girarlo y sacrificarlo para ganar 3... Ah, no, aquí, para ganar 3 vidas, como suele ser habitual con las fichas de comida y con las cartas que sean de tipo comida. Esta además es la manzana envenenada, así que también puedes sacrificarla para hacer perder 3 vidas al oponente, lo cual es muy interesante. No es malo pagar 2 para hacer perder 3 vidas al oponente, pero puedes ganar una partida con eso, pero ha costado 4 inicialmente. Es un artefacto legendario que dice que cuando entra en juego, ganas el control de la criatura objetivo hasta el final del turno, endereza esa criatura, ganar la habilidad de prisa hasta el final del turno. ¡Qué efecto más raro para una carta incolora! Es un artefacto incoloro que roba criaturas al rival hasta el final del turno, las endereza y las da prisa. Eso suele ser algo más típico del color rojo específicamente, y aquí con esta carta se lo están dando todos los colores. Es una carta un poco extraña. ¿Esta carta es buena? ¿La querrán jugar mazos agresivos? Uf, no sé qué clase de mazo querría jugar esta carta, pero no me parece mala del todo para mazos de sacrificio, porque su habilidad se hace, robas una criatura al rival, le das prisa, la enderezas, la atacas con ella, luego la puedes sacrificar, si es por ejemplo un mazo de sacrificio, evidentemente es donde creo que más podría funcionar esto, sacrificas su criatura, y luego más adelante además te has quedado con un artefacto en mesa que puedes utilizar para sacrificar, o puedes utilizar para ganar vidas, o puedes utilizar para hacer perderías al rival. Como que hace muchas cosas, todas son distintas, una es ganar vidas, la otra es hacer perder vidas al rival, la otra es robar criaturas, es un coste un pelín alto, pero claro, es que si ya si costase 3, sería mejor que los conjuros rojos que hacen esto de aquí, así que tenía que costar 4 al ser de mana genérico, puede jugarse en cualquier mazo, me parece, en cualquier color quiero decir, creo que es una carta jugable para estándar, yo no me extrañaría que llegásemos a verla en mazos, sobre todo en mazos tipo sacrificio, o en mazos quizás de sinergia de fichas de comida, o de artefactos, pero más para mazos de sacrificio, y el limitado es incluso mejor. Prisma profético, por 2, artefacto, cuando entras en juego robas una carta, esta sí es una reyección, esta ya existía, el prisma profético no me acuerdo de qué colección es, pero es una carta que ya hemos visto muchas veces, es un artefacto que según entra en juego robas carta, es decir, no has perdido carta, y luego filtras maná, ¿se ha jugado en construir alguna vez esta carta? en mazos de artefactos, porque juegas artefactos, juegas artefactos, y como vas robando cartas, pues sigues robando artefactos, los artefactos que cuando entran en juego robas carta, han visto juego habitualmente para ese tipo de mazos de combo, recordemos las viejas KCI, son mazos que eran muy populares en Modern, incluso en su formato estándar, cuando salió en el bloque de Mirodin también se vio, incluso en el formato bloque construido de Mirodin, cuando salió en su momento esa carta se vio, pero bueno, prisma profético, no es una carta buena, pero tiene utilidad, entonces por eso alguna vez se ve en construido, en limitado, yo creo que no merece la pena llevarla solamente por robar una carta, salvo que tengas muy buenas energías de artefactos, o necesites a toda costa filtrar el maná, porque llevas un mazo de 3, 4 o 5 colores, ¿qué tenemos por aquí? rastro de dulces, por 1 artefacto, pista y comida, cuando entran en juego adivinas 2, es decir, mirar las 2 cartas del top de tu mazo, y las puedes devolver arriba o abajo, y en el orden que tú prefieras, puedes pagar 2 para ganar 3, sacrificarlo, girarlo, y ganar 3 vidas, y robar una carta, creo que es una carta bastante jugable, creo que es una carta bastante jugable, porque tiene las sinergias de artefactos, de comidas, de pistas, que también las puede haber, según entra en juego y adivinas 2, te da un poquito de mejora de tus siguientes robos, y luego el hecho de, por poco maná, cuesta un maná, cuesta 2 luego activarla y sacrificarla, te da 3 viditas y robas una carta, creo que es un proceso bastante eficiente, sobre todo por los costes, son costes muy bajos, para efectos que no son la bomba, pero son útiles, son interesantes, aportan algo, así que esta carta, si hay mazos en estándar, que quieran generar sinergias, como digo, de artefactos, de pistas, de comidas, profundizar un poquito en el mazo, robar, simplemente para ir buscando las piezas de un combo, de una estrategia concreta, este rastro de dulces, es una carta bastante jugable en estándar, una común bastante buena, y que en limitado, la vais a jugar 100% de las veces, yo creo, primer turno, nunca juegas creatura de primer turno, en limitado, así que me han arrastrado de dulces, ya adivino dos, y mejoro mis siguientes dos robos, y luego, el hecho de, ganar tres viditas, robar carta, generar sinergias, que pueda generar, la verdad que la veo, la veo una carta bastante buena, Sil, no sé cómo ver esto, vamos a verlo, Genji, venga va, Sil Genji, el fin de los banquetes, esta carta ya la vimos en su día, cuando salieron los primeros spoilers, me gustó mucho, y no me acuerdo muy bien cómo era, algo de contraplinswalkers, así que creo que es buena, creo recordar que era buena, es caballero, y es comida, buenos tipos de criatura, es criatura y es artefacto, y es legendario, o sea, buenas sinergias que se puede generar solamente con los tipos de la carta, es barata, y es un 3-1 por 2, los 3-1 por 2, son poca cosa, pero, claro, si le metes 50 cosas positivas adicionales, la carta pasa a ser muy buena, primera cosa, tiene las habilidades de arrollar, arrollar, antimaleficio, que no puede ser objetivo de hechizos, habilidades del oponente, y prisa, mientras un oponente controla un planeswalker, vale, es que es brutal contra planeswalkers, al momento que el rival tenga un planeswalker, este Sir Genji, entra como una locomotora en mesa, arrollando con prisa y con antimaleficio, lo cual lo hace muy potente, además, siempre que otro artefacto que controlas vaya a un cementerio desde el campo de batalla, muy sencillo, todas las fichas de pista, de tesoro, de comida, artefactos como rastro dulce que tienes aquí mismo, hay montones de formas súper sencillas de hacer, que artefactos vayan al cementerio desde el juego, le pones un contador más uno, más uno, y adivinas uno, o sea, si sacrificas tres artefactos cuando lo juegas, le pones más tres, más tres, o sea, pasas en un seis, cuatro, por ejemplo, y adivinas tres veces, ¿no? Guau, esta carta es muy buena, y es muy fácil encontrar sinergias con ella, o un mazo que la pueda, que pueda abusar de sus habilidades, ¿no? Y todavía, por si fuera poco, puedes pagar dos, girarlo y sacrificarlo para ganar vidas igual a su fuerza, o sea, como mínimo, puedes ganar tres vidas, eso si no ha crecido incluso más. Esta carta es muy buena, no sé qué clase de mazos la van a jugar, pero es posible que cree incluso mazos en torno a ella, porque es tremendamente poderosa. Tres tazones de avena por dos, artefacto comida, puedes pagar dos y girarlo, eliges una de las tres opciones que tiene, que aún no haya sido elegida, o sea, básicamente vas a poder activarla tres veces normalmente. Los tres tazones de avena hacen dos puntos de daño a la criatura objetivo, bueno, has pagado cuatro de maná para matar criatura pequeña, o girar criatura objetivo, o ganar tres viditas. Son tres habilidades pequeñitas para una inversión de maná un poquito alta. Es una carta que parece orientada al formato limitado más que al formato construido, porque en construido juegues el mazo que juegues seguro que tienes formas más eficientes de ganar vidas, hacer daños, o girar criaturas, que tampoco son efectos tan buenos o tan poderosos normalmente, para esta inversión de maná. Como veis la diferencia, esta cuesta cuatro para hacer una cosa pequeña, y esta cuesta tres para hacer dos cosas que son bastante mejores, con mucha menos inversión de maná en total. Puedes hacer las tres cosas, como digo, igualmente sigue siendo una carta más orientada, limitada, aunque puedes hacer, ¡eh! ya se acabaron los artefactos, ¡qué rápido! Pues vamos a terminar con las tierras. Terminamos con las tierras, obviamente nos van a aparecer primero las tierras básicas, cabañas sin sosigo, o vale, os digo, hay un ciclo de tierras que se convierten en criatura, siempre mola que haya tierras que se convierten en criatura, porque son win conditions adicionales, y sobre todo ayuda a todo tipo de mazos, a los mazos de control a tener una win condition para ganar partidas rápidamente, a los mazos agresivos para que, aunque les maten sus criaturas, les quede alguna tierra que pueda seguir atacando después, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Lo que sí que vimos en su día, es que estas tierras entran todas giradas, y eso es un pequeño hándicap para ellas, ¿vale? Esta genera maná negro-verde, y pagando 4 se convierte en una criatura negra-verde 4-4, que sigue siendo tierra hasta el final del turno, vale, no está mal, hay que pagar mucho maná, pero es contundente, es un 4-4, siempre que ataque, creas una ficha de comida, y exiles hasta una carta objetivo de un cementerio, además tiene dos, tiene una habilidad extra muy buena, que es crear comida y exilar carta de cementerio, cabaña sin sus higos se va a jugar, seguro que algo de juego va a haber, el mazo es que la requieran, claro, mazo es negros-verdes, porque es potente, 4-4, genera maná de dos colores, y tiene una habilidad muy buena cuando ataca, problema, que cuesta 4 activarla, es un poquito cara de activar, pero bueno, tampoco es el mayor de los problemas, aquí pasa lo mismo, la negra-blanca, por cierto, negro-blanco son colores enemigos, negro-verde son colores enemigos, hay dos tierras, ya hemos visto dos tierras, de combinaciones enemigas, es que muchas colecciones de Magic, se han diseñado, la colección de los colores amigos, la colección de los colores enemigos, y en esta se me entremezclan, estamos encontrando que hay cartas de colores amigos, de colores enemigos, como que no hay una clara alineación, de las combinaciones de colores, igual entra girada, negra-blanca, por 4 se convierte en un 1-4, hasta el final del turno, que sigue siendo tierra, que siga siendo tierra es muy relevante, porque hay muchos efectos que dicen, destruye el permanente objetivo, que no sea tierra, te vuelve la mano del jugador objetivo, el permanente objetivo, que no sea tierra, entonces se convierten en criaturas, pero siguen siendo tierras, lo cual las salva de muchas cosas, cuidadito con eso, siempre que ataque, hace drenar vida de 2, lo cual está bastante bien, un poquito al nivel del anterior, podríamos decir, gruta de cristal, cuando entra en juego, adivinas 1, entra enderezada, y da maná incoloro, o puedes pagar 1, y girarla para generar un maná de cualquier color, o sea, filtra maná, da maná incoloro, que no es muy importante, y adivina 1 al entrar en juego, no es una carta que vaya a jugarse en estándar, supongo que en ningún mazo salvo, estas cartas, a ver, este tipo de tierras que dan mano incoloro, al final acaban viendo juego, en los mazos incolores, que es lo que pasa, que mazos incolores es muy raro que haya, dudo que vaya a haber un mazo incoloro en estándar, vale, las tierras básicas obviamente nos las vamos saltando, posada de extremo duro, ya sabéis que aquí en este canal, no se dice extremuro, se dice extremo duro, posada de extremo duro, tierra que entra girada, y que cuando entra en juego, eliges un color, y da maná de ese color, no es una tierra doble, o tierra triple, o tierra que demaná de los 5 colores, es una tierra que da maná de un color, que tú elijas el turno que la juegues, a veces la vas a jugar en el primer turno, eligiendo un color, y luego te robas 3 tierras básicas de ese color, y te dices, si lo llegas a ver el hijo, el otro, entonces no es tan buena como una tierra doble, o triple, o pentacolor, pero tampoco es mala del todo, está bien, es útil, problema que entra girada, entonces ya entre que entra girada, y que eliges solamente un color, que es el único color que va a dar, pero por último dice 3, girar, sacrificarla, regresas, la carta objetivo, que tiene una aventura, dé tu cementerio a tu mano, o sea, en última instancia te puede dar un poquito de, vamos a decir, ventaja de cartas, aunque no es ventaja de cartas, porque estás cambiando una carta por otra, como lo que recuperas del cementerio, es una carta de aventura, que vas a poder jugar dos veces la aventura, y luego la carta, es ventaja de cartas, la carta floja para, no creo que esta carta se vaya a jugar en estándar, no, la veo muy lenta, muy pesada, quizás diréis, no, pero para los mazos de aventuras, quizás, quizás, pero el hecho de entrar girada, no ayuda mucho en ese sentido, venga, vale, vamos a dar una posibilidad, los mazos de aventuras, puede que jueguen posada de extremo duro, tallo sin sosiego, entra girada, verde-azul, es otra de las tierras que se convierte en criatura, cuesta 5 activarla, y se convierte en un pedazo de 5-5 a rodear, o sea, es la más potente de las que hemos visto hasta ahora, sigue siendo tierra, y dice que cuando ataque, hasta una otra criatura objetivo, tiene una fuerza y existencia de base de 3-3 hasta la final del turno, ¿esto qué significa? Significa que si tú tienes a lo mejor, una criatura 1-1, la puedes convertir en un 3-3, bien, pero si el rival tiene un 8-8, lo puedes convertir en un 3-3, de modo que tu ataque es más difícil de bloquear para él, entonces, es una carta que creo que está bien, otra tierra que se convierte en criatura, yo creo que todas estas algo de juego van a ver, no me parece que sean muy buenas, o sea, a ver, no es que no me lo parezca, es objetivo, porque hemos visto en otras épocas, tierras que se activaban por menos maná, y con estadísticas similares, o con habilidades mejores incluso que estas, entonces, y además que no entras en giradas, sobre todo el hecho de que entren en giradas, les resta bastante calidad a las cartas, como digo, no son injugables, tampoco son bombas en absoluto, algo de juego tendrán que ver, digo yo, terrenos expansivos, carta que han realizado millones de veces, además, en distintos nombres, pero millones de veces, la giras, la sacrificas, buscas una tierra básica en tu juego, y la pones en tu mazo, y la pones en juego girada, y luego barajas el mazo, y diréis, ah, pues para eso te metes una tierra básica en su lugar, no, esta carta es buena, es buena, y a veces ve juego, ¿por qué? genera sinergias de cementerio, el hecho de tener tierras en tu cementerio, puede ayudarte a generar sinergias de cartas en el cementerio, tierras en tu cementerio, o lo que sea que está en tu cementerio, eso para empezar, segundo, es un tutor de tierras, te permite buscar la tierra básica que necesites, si tu mazo lleva cinco colores, y necesitas las tierras básicas, necesitas un pantano, una isla, pues estos terrenos expansivos te ayudan a buscar cada una de las tierras básicas que lleve tu mazo, para buscar los colores o la tierra básica que necesites, eso es lo segundo, además pensar que tenemos ya en este estándar actual, la temática dominio, que cuenta el número de tierras básicas distintas que controlas, terrenos expansivos ayuda en ese sentido, más cosas, temática de sacrificio, el hecho de que sacrifiques permanentes a veces hace que se disparen otras habilidades, así que esto ya automáticamente hace que se disparen ciertas habilidades, y luego por último, os estoy dando muchos factores a su favor, para que veáis que esa carta es buena si pensabais que era mala, luego además es una tierra o un permanente que entra en juego, lo sacrificas y entra un segundo permanente en juego, de modo que haces que se disparen habilidades de, siempre que entre una tierra en juego bajo tu control, pues no entra una, entran dos, los terrenos expansivos más la que te buscas, vale, tierra sin sosiego, ah, por cierto, además, adiós, ¿qué ha pasado? ah, ya sé lo que ha pasado, perdóname, le he liado, vuelvo para abajo, ahí estamos, he querido, no me hagas eso, me lo he vuelto a hacer, por usar las, las teclas del teclado para moverme, ahí está, arreglado, entonces como digo, también es muy bueno el limitado para mejorar bases de mana, y por todas las silencias que os he dicho, torres sin sosiego, otra de las tierras que se convierten en criatura, pega, gran pega, que entran giradas, esta es la roja azul, estos son colores enemigos, por cierto, son todas colores enemigos, colores enemigos verde azul, sí, 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 todas las tierras que hemos visto, blanco negro, son de, las que se convierten en criaturas son de colores enemigos, en este caso todas son así, parece ser, la roja azul dice, por dos, vale, la más barata, se convierte en un 2-1, que en tu turno daña primero, bastante bien, de hecho yo diría que es la más, la mejor, ¿por qué? porque es muy barata de activar, aunque sea pequeñita, es muy barata de activar, que eso es muy positivo, pensar que tienes que pagar dos, y luego además la tierra, para atacar con ya también la tienes que girar, estás girando tres tierras para atacar, y luego además, siempre que ataca, adivinas uno, pues me parece, me parece que es la mejor de todas, simplemente porque tienen coste más bajo de activación, aunque las otras tengan habilidades, que son obviamente mucho mejores que adivinar uno, vivac sin sosiego, vale, la roja blanca, igual colores enemigos, pagas tres, se convierte en un 2-2, ya, un buey, pero eso no es bueno, y siempre que ataque, pones un contador más uno, más uno, sobre el objetivo objetivo que controlas, que puede ser ella misma, entonces, según ataque ya es un 3-3, vale, si quieres, o cualquier otra criatura tuya, le pones un contador más uno, más uno, y dices, ah, vale, pero luego dejáis la criatura y el contador se pierde, no, los contadores más uno, más uno, se quedan sobre el permanente, pase lo que pase con el permanente, se convierta en lo que se convierta, de modo que al siguiente turno, si la vuelves a activar, y vuelves a atacar con ella, bueno, si vuelves a activarla, seguirá teniendo ese contador más uno, más uno, y será un 3-3, y al atacar, ganará otro contador más uno, más uno, y pasará a ser 4-4, así que, las dos mejores tierras que se convierten en criatura que hemos visto, son, torres sin sosiego, por su coste bajo, y vivax sin sosiego, porque, o bien crece ella, o bien crecen otras criaturas que tú controles, las dos son buenas, y yo creo que todas ellas, algo de juego acabaran viendo, ay va, no me lo puedo creer, acabamos de llegar al final de la colección, ya hemos visto todas las cartas de las tierras salvajes del Reign, una colección que me ha gustado, me ha parecido muy potente, muy interesante, muy divertida, muy bien diseñada, buena ambientación, en general todo muy positivo, la verdad, han sido 7 días muy duros, muy intensos, los he disfrutado un montón, no sé, espero que vosotros también, pero no han acabado, ¿por qué? y aquí viene el secreto, que no os he querido decir al principio del vídeo, y es lo que viene mañana, y es que esta colección es como Strixhaven, en Strixhaven hubo una cosa que se llamó el archivo místico, que eran 63 cartas adicionales, no legales en estándar, pero que sí salían en los sobres, cosa que también tenemos en esta colección, en esta colección tenemos una segunda parte de la colección, que salen los sobres normales junto a todas estas cartas que hemos visto, que se llaman cuentos encantadores, genial, cuentos encantadores, y no me aparece ningún cuento encantador ahora, no sé por qué no salen, vale, el caso es que hay una, mañana lo vamos a ver, así mejor, no he visto ningún spoiler, mira, ya las he visto, no, cuentos encantadores de todos los colores, yo creo que se ha quedado bugueado, yo creo que se ha quedado bugueado por algún estén emotivo, o por algo que aún no veo, luego lo veremos, a lo mejor es porque no son de aspecto básico, efectivamente, los cuentos encantadores vienen con un marco que las hace distintas, que las hace especiales, me parece que es eso, ¿verdad? Bueno, las veremos, las veremos, entonces vamos a ver en los próximos días los cuentos encantadores, como os decía, son cartas que van a salir en los sobres de las tierras salvajes del Drain, pero que no van a ser legales en estándar, ¿qué es lo que pasa? que en Magic Arena, sí las vamos a poder jugar, pero no en formato estándar, las podremos jugar en formato histórico, y Brawl histórico, y en formato limitado, también las podréis jugar, si estáis jugando un mazo cerrado, o Baraja Seriada, que se llaman de las otras maneras, o un draft, y os sale alguna de estas cartas, también la podréis incluir en vuestro mazo, no sé cuántas son, luego lo miraremos, todos los colores pone blanco, que son 21, ¿en serio? ¿Son tantísimas? ¿Hay 20 por cada color? No me lo puedo creer. Sin hacer spoilers, ¿vale? Sin verlas. Hay 20 de estas, ah no, no, vale, es que están saliendo además, todos los tratamientos, ¿no? Tendré que buscar el marco en concreto, que es el de cuentos encantadores, ahí está, ¿vale? Son 13 por color, hay 13 blancas, 13 azules, es claro, eso significa que hay montones de cartas, entonces otra vez con esta temática, negro, rojo, verde, son 12 o 13 cartas en cada color, ¿y luego hay multicolores? No, no hay multicolores, ni artefactos, ni tierras, o sea que son 13 cartas o 12 por color, pues 5 por 13, 65, 65 cartas adicionales que veremos mañana, cartas históricas que han sido editadas en el pasado, o sea son, no es que sean nuevas en Magic, ¿vale? Son cartas que ya existían previamente, y reeditan en esta colección, en forma de cuentos encantadores, que van a ser legales en Magic Arena, únicamente en histórico, en Brawl histórico, y por supuesto en formato limitado también, porque salen los sobres normales, y se van a poder jugar, igual que pasó, es exactamente igual que pasó con, con Strixhaven, que salió hace 3 añitos, o 2 añitos y medio, salió más o menos Strixhaven, había cartas, había joyas increíbles, cartas buenísimas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, que algunas de ellas, de hecho, creo que fueron 63, en el caso de Strixhaven, salieron, creo que fueron 6, directamente prohibidas ya en Magic Arena, para histórico, y luego prohibieron otras tantas más, luego prohibieron otras 5 o 6 cartas, de esas cartas de las que permanecieron, de las 57 que permanecieron, del archivo místico que se llamaba en Strixhaven, tuvieron que prohibir otras 5 o 6 más, porque estaban rotísimas, como por ejemplo el Lapsus, o el Brainstorm, la inspiración súbita, y alguna carta más, por cierto, aquí va a pasar lo mismo, aquí va a haber 6, creo que son 6, 6 cartas de estas, que no quiero hacer adelantos, de la mañana no las vemos, que van a estar prohibidas también, directamente, cuando se hagan en Magic Arena, en histórico, pero, al igual que en Strixhaven, serán legales para Brawl histórico, y serán legales también en limitado, podrás jugar, las cartas buenísimas, tremendas, lógicamente por eso las han prohibido, para histórico, para no romper el formato completamente, y en Historic Brawl, ¿por qué las dejan? Pues que les da igual el formato, y en limitado, ¿por qué las dejan? Porque es demasiado jaleo ya, y las tienen que dejar, porque si te sale una carta de un sobre, que no puedes jugar en tu mazo delimitado, o en tu draft, o en tu barajas helado, o mazo cerrado, es como muy injusto, entonces por eso las han permitido en limitado, pero están rotísimas, algunas de ellas son absurdas, bueno, el caso es que, tampoco brutísimas o rotísimas o absurdas, pero, hay cartas demasiado buenas, que están muy rotas, ¿no? Y, bueno, las veremos mañana, entonces todas estas cartas, así que esto no acaba, esto no para, esto no termina nunca, así que, bueno, no me enrollo más, mañana seguimos con esto, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. ¡Gracias!